Hola, soy Pili. Kenzie y yo nos vamos de viaje. Perdí la vista hace tiempo. Así que ahora voy a volver a descubrir el país en el que vivo de otra manera. Tocándolo. Sintiéndolo. Compartiendo con vosotros la experiencia de viajar a través de mis ojos. Llego a Sevilla muy temprano. Kenzie y yo nos hemos pasado casi todo el trayecto durmiendo. Así que empezamos el día con las pilas bien cargadas. Lo primero que haremos es salir de la ciudad para dejar atrás el barullo. Quiero visitar una finca andaluza como las de antes. La he encontrado en Aznalcóllar, a 40 kilómetros de Sevilla. Un paisaje que huele a olivos y a tierra. Pili, Pili, estoy aquí. Hola, Martín. Hola, Pili. ¿Qué tal? Bien, ¿qué tal? Venía a conocerte y que me expliques dónde estamos. Estamos en la finca de Lora Sangrán, en la ganadería de Lora Sangrán y estamos en la puerta del cortijo. Cortijo. El cortijo, el caserío. ¿Pues chicas lo que es? Pasa para dentro y yo te lo voy a... Cortijo es lo único que he entendido el saludo de Martín. Ojito con el acento. Las paredes están encaradas en blanca. Y ahora un poco más para adelante tenemos aquí a su derecha cuatro cuadras que son para meter los caballos. Aquí es la cabeza de un caballo, para amarrar a los caballos cuando estamos preparándolos para la faena diaria. Nomás tiene una oreja, ¿no? Sí, hace falta. ¿Y cómo decidiste lo de ser vaquero? ¿Siempre te han gustado los animales? Hombre, porque lo traigo de generación. Porque yo, mi padre, mi abuelo, mis tíos, hemos nacido como aquel que dice debajo de un caballo. ¿Que la habéis vivido desde pequeños? De generaciones atrás. Ah, pues muy bien. Y ahora, si quieres, pues yo te invito a que tú veas cómo montamos y aparejamos el caballo para todos los días en la faena del campo. Vale. Lo veré cerca, el caballo. Sí, lo va a tocar y te va a montar. Lo veas, vente, amigo. Martín me asegura que me dejará montar el caballo más tranquilo de la finca. Y eso es un gran detalle. Aquí tenemos el caballo, Pili, que lo vamos a ensillar, lo vamos a cepillar para que tú veas lo que nosotros hacemos. ¿Cómo suenan las patas? Porque trae las hereduras puestas. ¿Qué es de un de hierro? ¿Cómo se llama? Mallorquín. ¿Puedo tocarlo? Sí, tocólo, mira. ¿Sí? Hola, Mallorquín. ¿Esto que le estoy tocando, que es el cuello? El cuello, el cuello. Más para adelante tiene la cabeza, las orejas. Hola, que para arriba. Y aquí tiene feo. Esa es la cli, se llama cli. ¿Dónde tienes ojos? Ahí, ahí, un poco más para abajo el tuyo. Ahí, ese es el ojo. Ah, qué alto, ¿no? Ya me voy a poder subir aquí. Sí, que subí. Vente, que te va a dar a toda esa rienda de pasto, que vamos a coger el cepillo para poderlo cepillar. Vente por aquí. A quien se cepille. ¿Y le gusta? Sí. Mallorquín se ha dejado acariciar para que yo me haga una idea de cómo es. Es un caballo bueno realmente, así que le voy a regalar un buen cepillado. Mira, aquí le traigo la cabezada vaquera, que esto es la rienda que cogemos con la mano para dominar el caballo. Sí, es como... Esto llega hasta aquí, mira. Esto es como la correa, ¿no? Llega aquí a un hierro que tenemos aquí, ve, aquí. Esto es un hierro. Sí. Que esto se le mete en la boca, eso se le mete en la boca, lo que tú tienes con la mano. ¿Para qué le pones la boca ahí? Esto es para controlarlo. Para controlarlo. Y la cabezada que tiene aquí, con un mosquero que tiene aquí de cuero. Qué complicado. Va el caballo andando y va esto haciendo así y me ha quitado de las moscas. ¿Sí? Sí, sí. ¿Qué sirve para eso? Claro, que quita las moscas de los dos. En la finca de Esa de la Calera hay una pequeña plaza, un tentadero, que sirve para probar la bragura de los becerros. Pero no habrá toros, ¿no? No, no, no hay. Y allí vamos para que yo pueda montar a Mallorquín por primera vez. Ya estamos aquí dentro de la plaza de toros y vienen unos amiguitos para... ¿Ahí ya estamos? Sí. Pero esto es muy alto, ¿no? No, no. Dame la pierna izquierda. Pierna izquierda. Sí, va acá. No estoy muy flexible. Espérate. Ahí. Sí. Ahora, impúrsate. Un empujón de Martín y ya estoy encima del caballo. No me ha dado muchas explicaciones. Me ha ayudado a subir y ya estamos flotando. Se le tira un poquito hasta que el caballo... Yo mire tu pena. Vale. ¿Cómo es la primera vez? Es que lo de guiar, como siempre me guía... Vale, mejor, guíame tú. Ay, qué rápido que va, ¿no? Tú te das cuenta que te has montado... Mallorquín va más rápido de lo que me esperaba. Se mueve todo, el vaivén es constante. No tengo ni idea por dónde estamos yendo. Pues estamos dentro de la plaza de toros. Pero estamos dando todo el rato vueltas. Exacto, en el redondez, en el anillo de la plaza de toros. Se llama esto. Ajá. ¿Cómo te encuentras? Parece como que vaya en un barco. ¿Tú segura ahí? ¿No te pasa nada? Segura estoy, porque estoy bien agarrada. Pero la sensación es esa, de que me muevo así mucho. De los caballos a Morón de la Frontera. Allí me encuentro con la imagen más icónica de Andalucía. Las casas blancas de cal. En Morón voy a descubrir cómo se elabora la cal. Porque me han dicho que es un material con propiedades mágicas. Hola, Pili. Hola, Manuel. Buenos días. Encantado. Estamos en el museo de la cal de Morón. Y te voy a enseñar todos los secretos que ha habido en Morón durante el siglo para producir una cal de muchísima calidad. Exacto. Qué bueno. Esto se llama el pecho. Y los caleros lo han baptizado con este nombre porque dice que tiene una pecha de trabajar muy grande. O sea, que aquí es donde se hacía todo el trabajo. Muy bien, Pili. Pues mira, ya estamos en el interior del horno. Puedes tocar por aquí. Puedes tocar el pared del horno. Exactamente. Esta es la piedra caliza que también se cubre con arcilla. En el horno, Manuel me explica cómo colocaban la roca para calcinarlas y convertirlas en cal. Pues todas las piedras. Empiezan a ser una bóveda hasta los seis metros donde se cierra esa bóveda y después se monta la cabeza que es para aumentar la producción de la cal. Mira, Pili, ahora estamos aquí en la casilla del calero. Lo que era la casa, ¿no? Exactamente. Aquí ya vivían caleros más o menos que eran pudientes. Lógicamente está construida con cal y además está encalada, ¿ves? Eso es cal en pasta, que es cal apagada, pero que es súper suave. No parece crema de la cara. Si te das cuenta en esta casa que hoy hace un poco de frío fuera, aquí es que siempre hay una temperatura muy estable. En verano no hace calor y en invierno pues hace muy poco frío. Qué gracia. Tiene un montón de propiedades y usos que yo creo que la mayoría de gente desconoce. Yo al menos lo desconocía. Sí, la verdad es que sí, que la cultura de la cal ha desaparecido. Entonces ya se está perdiendo todas las propiedades. Después de Manuel, he quedado con Lorán, un francés enamorado de estas rocas mágicas. Ahora te voy a dar dos piedras. Esta piedra se cuece en un horno que has visto antes a mil grados. Y el resultado, tú verás, esa es casi del mismo tamaño. Mírala, cógela, cógela esta. Esta pesa más. Esta pesa mucho más. Cuando se cuece, el CO2, el agua que contiene la piedra, se evaporan. Entonces lo que tienes en la mano es el resultado del horno. Eso es la calviva. Tiene diferente tacto. Totalmente, ha visto. Y el peso, todo. Esta es como si fuera un poco una tiza. Exactamente. Es que tienes razón. Se podría describir con ella. Entonces ahora te voy a enseñar, vamos a ir y la vamos a poner en agua y vas a ver lo que pasa. Estas mismas piedras que te enseñé antes, aquí tienes algunas. Las puedes coger. Son las más chiquititas. Son pequeñitas, pero es igual, ¿no? Es para que vaya un poco más rápido. Las vamos a echar ahí dentro del barriño. ¿Ok? Ahora está desprendiendo casi 100 grados. ¡Qué calor! Sí, sí. Entonces, según la cantidad de agua que le voy a poner, voy a tener dos cosas. A partir de ahora, voy a tener lo que damos, la cal apagada. Pero hay dos maneras. Poniendo poca agua, tendré cal en polvo. Se quedará en polvo. Y poniendo más agua, voy a tener cal en pasta. Eso es la gran diferencia. La cal en pasta es la mejor cal. Es la con la cual se puede pintar, con la cual se hacen los estucos y todos los acabados muy finos. Y qué gusto, ¿eh? ¿Nota la suavidad? Sí, sí. Parece queso blanco. Está muy suave. Los cristales se menguan, devienen cada vez más pequeños, más pequeños, más pequeños. Y por eso es tan suave. Se coge una piedra, se cuece, una vez cocida, se pone en agua, se utiliza y vuelve a endurecer corriendo el CO2 del aire. Y vuelve a ser la piedra que era al principio. Ahí está la magia. Eso es el encalado tradicional, lo que llaman el blanqueo. Debajo hay piedras, ¿no? Sí, es una piedra que ha sido encalada. Oye el ruido. Sí. Hay un sonido. Yo puedo saber sin mirar si la persona está encalando bien o no. Mira, toma la brocha. Exactamente. Hay como un pequeñito latigazo, ligero, suave, pero... Toc, 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 toc. Si ahora sí. Exactamente. Con un poco más de fuerza si quieres. Vengo mucha, ¿eh? Pues ya está. Ya has visto lo que es un encalado. Dentro del museo, Lorán quiere mostrarme otras aplicaciones decorativas de la calle. Por aquí, ¿no? Sí, y luego, mira. Ahora vamos a darle la vuelta. Que no quede un grumo, así como la bechamel. Exactamente. Se parece a la cocina totalmente. Sí, sí, sí. Parece que estamos aquí haciendo tortilla. Entonces ahora lo que voy a hacer es añadirle algo de color. Yo se lo voy a poner así, un poquito de... a mi manera, así. ¿Qué azul ha quedado? ¿Ves este azul? Sí. Es que tú sabes que los colores son vibraciones. Son ondas. Ultravioleta, el infrarrojo, se nota el calor. Son ondas. Entonces, no me sorprende que me notes porque ese es muy fuerte. La cal vibra, son cristales. Son microespejos, digamos. Es que yo tengo algo de resto visual y los colores así llamativos. O sea, y los contrastes, el blanco, el negro. Y no sé por qué el azul así como eléctrico me llega. O sea, no todos los azules. Azul, claro, no, pero este, sí, que es así como eléctrico. Fíjate, es que no me sorprende. Además, el negro es ausencia de color, ausencia de vibración. Entonces, no me sorprende que lo note. Y ese es un azul realmente muy potente, vibra mucho. ¿Sabes que he elegido este azul porque lo he intuido? No lo sabía, pero lo he intuido. Fíjate, qué cosa. Porque este es realmente muy fuerte, muy, muy, muy eléctrico. Hemos trabajado la cal hasta convertirla en un estuco de un azul intenso. Con agua le hemos dado brillo. Y cuando se ha secado, hemos utilizado piedras de río para darle el acabado final. La cal ha salido de la naturaleza. Y como dice Lorán, algún día volverá ella convertida de nuevo en una roca. Llego a Sevilla por el Guadalquivir, con el sonido del agua como banda sonora. Tengo una perspectiva diferente de esta ciudad cargada de historia. Voy por las mismas aguas que atravesaron hace 2.000 años los romanos, dejando su huella en los edificios y monumentos de toda la ciudad. Este muelle se llama el Marqués de Contadero. Hoy voy a conocerlos de la mano de un guía muy especial. Amos Milton conoce muy bien la historia de la ciudad. ¿Vamos a una vuelta? Venga, te voy a enseñar un poquito la Sevilla. Hoy nos vamos a trasladar un poco a cómo era en el siglo de oro español. Su primera novela, El archivo de Indias, está ambientada a finales del siglo XVI en Sevilla. Tardó 6 años en documentarse. Ahora hemos llegado a uno de los puntos más emblemáticos de toda Sevilla. Estamos justo, justo, justo en las faldas de la Torre de la Giralda. Se caracteriza porque es de ladrillo, ¿vale? Es un ladrillo muy suave, muy dulce. Es un ladrillo de la época de Almohade, aproximadamente empezó a construirse sobre el 1.100 y pico, es decir, que ya casi tiene 1.000 años. Y esta torre fue la más grande de toda Europa durante cientos de años. Me cuenta también que en el siglo XVI todo el comercio con el Nuevo Mundo pasaba por aquí. En aquel tiempo muchos hombres se lanzaron a buscar fortuna en las Américas. Y claro, la ciudad se quedó llena de mujeres solas. Pues estamos paseando por una de las calles donde seguro pudo estar o hacer su bandanza don Juan Tenorio con sus amoríos con doña Inés. Imagínate una señora, una mujer de la época que su marido se había ido hace tres años a hacer la carrera de indias y que estaba esperándolo y esperándole y no sabía si había muerto. No había certificado de defunción ni había un mail que le dijera señora, su marido ha muerto. Con lo cual, ante la duda había un señor que normalmente frecuentaba, ese era el término, a tres, cuatro, cinco, seis mujeres que vivía de ellas, se llamaba galanteador, era como un oficio, y entonces pues que intentaba seducirla. ¿Por qué? Porque la mujer no estuviera sola y porque también le sacaban algún dinerillo que el marido le había dejado. La pasta. Paseamos porque te voy a llevar justamente a una de las tabernas donde, según el libro de Zorrilla, aquí don Juan pues tenía su pequeño picadero, ¿no? Su, vamos a contextualizar. Aquí en la ulcería. Tenía un aposento reservado, ¿no? Entonces, ese galanteador en algún momento pudo haber tenido pues una cerveza aquí o tomarse un vino, ¿no? ¿Tú crees que él se lo tomaría como no lo estamos tomando nosotros? Imagínate, aquí tienes un plato, un vino, no. ¿Lo tocas? Sí, el platito, el vino. Él no se estaría tomando el vino así. ¿Por qué? Porque en aquel momento, en el siglo XVI, en esta calle podían pasar caballos, perros, las aguas mayores y menores, es decir, no había alcantarillado, con lo cual echaban los excrepentos por la calle, entonces aquí, en un pleno mes de agosto, pues imagínate la de moscas que había. Para evitar que se metieran en el vino, nos han dejado aquí una jícara de la época, lo que hacían es, como era loza y era muy regular, no se podía cubrir con otra cosa y entonces le ponían una tapa de jamón. Entonces, si quieres, bebemos un poquito como en el siglo XVI. Buenas manzanillas de San Lucas. Y después, y encima con el olor del jamón. Claro, lógicamente, al terminar del vino, ya que no le iban a entrar más moscas, se podían tomar. Una vez ya lo hubieran terminado. Por eso la tapa se llama tapa, porque sirvía para tapar el vino para que no le entraran las moscas. ¡Qué gracia! Bueno, Pili, ya hemos llegado a aire de Sevilla. Ya estamos. Ya estamos. Ahora te vas a sumergir un poquito en la historia. Es un palacio del siglo XVI, pero tú vas a bañarte en una bóveda romana del siglo I. Después del paseo, viviré otra experiencia única. Amos Milton, además de abogado y escritor, es un empresario de éxito que ha recuperado la tradición de los baños árabes. Una forma de desconectar del presente y seguir soñando con el pasado. La historia y los baños me han abierto el apetito. Sevilla tiene el privilegio del sol y una temperatura que te permite comer al aire libre casi todo el año. Sigo en el barrio de Santa Cruz y ahora voy a descubrir las calles de la judería sevillana. Bueno, mira, aquí estamos en una de las partes más antiguas del hotel y la primera parte fue el edificio que se abrió como hotel. Esto era lo que era el barrio de la judería, o sea, hasta el siglo XV prácticamente era la zona de judío. Ah, pues muy bien. Ahora si quiere vamos a pasear también por unos pasillos, por esas calles, una de las calles más antiguas que es incluso del siglo XIV y donde todavía se han reconstruido lo que era ese laberinto de las calles y las casas tal cual eran. Perfecto. Esto es la pared gruesa y es porque tiene cal, está pintada con cal. La rehabilitación de estas casas empezó en 1980 y ha permitido recuperar un pequeño pueblo dentro de la ciudad lleno de fuentes, patios y vegetación. Estas calles de la judería sevillana ahora se han convertido en un hotel. Al día siguiente me acerco al nuevo centro de Sevilla, el Metropol Parasol. He quedado con Jaime. ¡Pili! ¿Jaime? Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Muy bien. Bienvenida a Sevilla. Gracias. Vamos a ver la seta que es un edificio muy especial que tenemos en Sevilla. Vamos. Venga, vamos. Me agarro, casi me lleva. Los sevillanos con su gracia particular la han rebautizado con el nombre de las setas. Es una de las estructuras de madera más grandes del mundo. Jaime me ha traído hasta aquí para mostrarme esta joya recién estrenada. ¿Y tú tienes vértigo? Mucho, muchísimo. No mires para abajo. No, no pasa nada. Lo estoy llevando bien. Él forma parte de un colectivo que está dando una nueva vida a las azoteas de Sevilla. Organizan obras de teatro, conciertos o números de magia. Pues... Ramón. Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pili. Hola, Pili. Hola. Encantado de conocerte. Igualmente. Pero aquí mi amigo Jaime me ha hablado mucho de ti. A mí me ha dicho que eres cocinero patán. Ya me explicarás. Eso dice. Lo de cocinero está por ver. Tú quedará en la cocina. Bueno, así asa. Así, así. Pero yo te echo una mano en lo que sea. Ahí está. Esa es la actitud. Bueno, Ramón, ¿te vas con Pili? Vale, yo me voy. Pili. Muy bien, tú te lo pierdes que vamos a comer muy rico hoy. Pues muchas gracias, Jaime. Te he preparado aquí una mesita con cositas muy andaluzas, muy típicas de aquí. Primero, aceitunitas. Mmm. Tócalas. Comete una anda. Pues mira, vamos a hacer un aliño con eso, con un poquito de queso de cabra, ¿vale? Le vamos a poner un poquito de lima, una ralladura de naranja. O sea, va a hacer un aliño muy tirándolo cítrico. Y le vamos a agregar otra cosa. Miel. Oh. Un poquito de miel para darle ese puntito dulce, ¿vale? Para que acompañe la naranja. Además, es como un contraste de las olivas saladas, la miel dulce. Yo te dije, nos lo vamos a pasar bien, nos vamos a divertir mucho. Vamos a seguir con un poquito de carne. Mira, que aquí tengo dos quesos. Huele fuerte, ¿eh? Huele fuerte. Aquí tenemos uno. ¿Vale? Y ahí tienes otro. Este huele más fuerte. Este huele más fuerte. Sí, como más seco, ¿no? Claro, este es el payoyo. Pues esto lo vamos a poner... Nunca había escuchado el payoyo. Pues este es un quesito muy de aquí. Muy de aquí, muy de Andalucía. Y eso lo vamos a meter con un poquito de pimientita rosa. Nada más conozco la pimienta negra. Huele nada, un poquito, ¿eh? Y otra vez. Huele, huélete las manos. Fíjate, ese saborcito que es. Sí, hay hierba. Hay hierbita, pimienta, o sea, eso es delicia, delicia pura. Pero que no es como la pimienta negra. No, para nada. Ya se me está haciendo la boca agua, ¿eh? Pues espérate al postre. A lo mejor lo de cocinar no se me da bien, pero comer sí. Espérate al postre. Te voy a presentar a nuestras herramientas. Por un lado, cuchillito largo, ¿vale? Uy, qué peligro. Ahí tenemos eso. No utilizo cuchillos tan grandes. ¿No? No. Esto es súper fácil. Y nuestra otra herramienta. Ahí lo tienes, ¿vale? Pues bueno, vamos a faena. El cocinero patán ha combinado sabores muy sencillos, pero lo ha hecho con mucha gracia. Las aceitunas con piel de naranja y queso estaban deliciosas. Tenemos aquí una escarola, súper bonita. No me va mucho la escarola. ¿No te va mucho la escarola? Porque es un poco amarga. Pues me gusta más, me gusta más, porque ahora es un desafío para mí. Fenomenal. Venga, ya estamos. Vamos a divertirnos. Venga. La carne con pimienta encima de la escarola ya es otro cantar. Así, sin más. Vamos a ver si con esto te hemos convencido. No me acerté yo que no me gustaba. No te gustaba, ¿no? ¿Hemos acertado? Sigue. Ha mejorado, pero sigue sin gustarte. Sigue sin gustarte. Pero es que la escarola me has puesto mucha. Tenía que convencerte, ¿no? Pues mira, vamos a tomar unas cervecitas por ahí. Nos vamos. Vamos. Me reservo el último día en Sevilla para hacer una visita al Museo del Baile Flamenco que levantó Cristina Hoyos. Este centro tiene artistas como Lidia Valle. Hola, Pili. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ella me ayudará a entender un sentimiento tan profundo que a veces no se puede explicar solo con palabras. ¿Cómo nace tu pasión? ¿Desde pequeña lo llevas en la sangre? Pues a raíz de, en este caso, pero mi padre, pero bueno, porque a mi padre le gusta el flamenco. Y entonces pues empecé a ir a festivales, a peñas, pero nada profesional ni nada. A ver mucho, 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 mucho. Y llegó un momento que es que me llegaba tanto, tanto que yo me tenía, que me ponía a llorar. Me ponía a llorar, me emocionaba y yo no sabía cómo, si bailando o tocando la guitarra o cantando, pero yo tenía que, que es chato lo que, entonces bueno, bailando. Entonces, ¿no podrías vivir sin el flamenco? No, yo no podía vivir, no podía vivir sin el flamenco porque es una forma tan expresiva que yo me voy a llorar. Pues yo también quiero sentir eso, ¿eh? Pues nada, pues lo vas a sentir. Verás cómo sales tú de aquí bailando. Sí, lo que pasa es que te tengo que avisar que soy un poco arrítmica. Pero bueno, pero así no podemos empezar. Tú tienes que decir que eres rítmica porque el flamenco es ritmo, ritmo, ritmo. Uno, dos, tres y el otro con palmita. Dos, tres, vámonos. Muy bien. Venga, sin miedo. Ahora intenta hacerlo todo igual. Un, ta, 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 un, ta, ta, un, bien, ta, ta, pa, 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 ¿sí? Hay de que vaya siguiendo el ritmo. Muy bien. Entonces, yo te estoy haciendo, para marcar el compás de tango, te estoy haciendo el golpe, que el golpe es con toda la planta. ¿Vale? Y sonaría así. Después, para hacer una secuencia de pie, tendríamos la media, media es... Como en medio, ¿no? Claro, muy bien. Tendríamos el tacón, ¿vale? Y la punta. Y de aquí podríamos hacer... Esto es con un golpe, golpe, tacón, tacón. Estoy haciendo, golpe, tacón, tacón, golpe, tacón, tacón, golpe, tacón, tacón. Ahora, media, media, tacón, tacón. Ha tirado con punta. ¡Guau! Como suena. Y ahora con media. Y ya jugando, jugando, jugando. Como suena, ¿eh? Sí. Bueno, Pili, ahora vamos a acompañar, esos pasos, esos marcajes que has hecho, que lo has hecho muy bien, lo vamos a acompañar con las manos. Mira, hago. Ah. Todo, 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 y no hay movimiento en el brazo. Y todo, 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 todo. Son dos movimientos solos. Venga, uno. Vale, ese es un movimiento. Y ahora el segundo, fuera. Ese es dentro. Y para dentro. Y para dentro. Muy bien, Pili, muy bien, ¿eh? No te voy a decir que esto es muy difícil. Cortar aquí y no mover los brazos es muy difícil. Muy bien. Bien, Pili, bien. Un, dos, tres, cuatro, dos, tres, no. Un, dos, tres, cuatro, ya casi no tengo tiempo para nada más. Pero no quiero despedirme de Sevilla sin un último paseo para sentir ese olor tan especial del que todos hablan. Ahora vamos a dar un paseito, pero en sí de acá. Vale. Cuidado con el escalón. ¿Vale? Uh-huh. Tengo un escalón aquí, te subes con el pie derecho. ¿Aquí? Eso es, ahí. Y ahora te sientas. Vale. Eso es. Parece que estoy en un parque de atracciones. ¡Ja, ja, ja! Por la noche antes de marcharme tengo que cumplir con mi palabra. Visitar a una amiga. Hola. Hola, Lidia. Hola, Pili. ¿Qué tal? ¿Bien? Bien, muy bien. Que vengo a desearte mucha suerte. Muchas gracias. Y nada, espero que te guste mucho y que sientas mucho. Segurísimo. ¿Vale? Bueno. Hasta luego. Adiós. Y algo así. Bien, júble. ¿Vale? ¡Gracias por ver el video! Andalucía se siente con los caballos en el campo y sigue oliendo a cal. Recordaré las historias de Amos Milton y le seguiré leyendo. Y prometo volver algún día para bailar con Lidia con un poco más de salero. ¡Gracias!